Hola, hola sin permiso, hola hermano Steve, mira donde estamos, es un sueño de realidad, hermano para todos los que somos en cierto modo hinchas de algún equipo famoso de este país lindo como es Argentina, pues Boca Juniors, la bombonera, señores para todos ustedes, visitando un sueño cumplido para nosotros. Y esta es una calle bellísima porque no solamente es el estadio, ustedes lo pueden ver ahí con todos sus ciclos, sino también toda la cuadra tiene que ver con el equipo, con Boca Juniors, dentro de un poquito les vamos a estar mostrando otros lugares, otros momentos, ay ahí están los chicos. ¿Qué pasa? Es para el Pispi, le mandale un saludo. Hermano, estamos aquí, nos vamos a sacar un poco. Che Pispi, toma de acá. Chau, chau Pispi. Y si para los que no lo son, pues visitando esto que es lindísimo y además vamos a mostrarles cosas muy curiosas, por ejemplo, las estatuas que tenemos atrás de nosotros. Aquí están, Palermo y Maradona, para todos ustedes. Y conocen mis estatuas, señoras. Y conocen mis estatuas, señoras. Y esta es una zona totalmente turística, querido Pispi, amigos de Sin Permiso, una zona donde ustedes pueden ver de todo. Pueden ver artesanía, aparte de que está obviamente el estadio, en todo lado. Todo alusivo al equipo de Boca Juniors. Ahí está, miren. A ver, ¿quién es? ¿Quién es él? El capo, Messi. Aquí toda la gente, de verdad, que es una locura total. Hay todo tipo de artículos, todo tipo de cosas, souvenirs que tú puedes encontrar en el equipo. Ay, perdón. Estamos felices, estamos felices de estar acá. Bueno, van a ver también hay lugares donde tú puedes comer, donde tú puedes... ¿Ven la locura de la gente? ¿Ven la cantidad de gente que hay detrás de nosotros? Hay unos brasileros. ¡Woo! Y aquí tenemos la, ¿cómo se llama? La Glorieta de Quique. La Glorieta de Quique. No sé por qué todo es Chique. Quique, Quique, Quique. Y acá atrás van a ver ustedes, miren, allá está el estadio de La Boca. Y al frente están nuestros compañeros gritando. Tenemos que hacer una transmisión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chao, Pispi! Y nos vemos en otro punto de esta hermosísima ciudad.